No manches, ma. Te quedó súper rico el mole verde con arroz blanco. Ay, lo hice porque sé que es tu favorito, mi amor. Y pues quería consentirte. Ay, para consentirte. Iván, Iván. Ay, quería consentir a mi hijo, a mi bebecito. De verdad que ustedes no se pasan. Siempre los consiento a todos por igual, pero hoy le tocó a mi niño. No los peles, ma. Son unos envidiosos. Exacto. Te quedó delicioso. Pero ya no vayas a comer mucho para que no estés pesado al rato que vayamos a hacer ejercicio. Ay, me encanta que cuides tu cuerpo, Zoe. Eres muy joven y hermosa y siempre debes lucir así, guapa y femenina. Sí, mamá. Así como cuando tú tenías mi edad. Cuando yo tenía tu edad, yo sigo siendo muy guapa, ¿o no? Guapísima. Sí, sí, sí. Sí, mamá, sí. Bueno, yo ya terminé y voy a ir a cambiarme para hacer ejercicio. Ay. Ay, princesa, ¿a dónde vas? Todavía no terminamos, mi amor. Ay, esa niña siempre lleva prisa. Qué bárbaro. Muy bien, hermanita. Eres una buenaza. ¿Tienes sed? Ay, bastante. No. Imagínate que mi mamá se entere que te estoy enseñando a jugar fútbol. Manches, me cuelga de la lámpara. Ya sé. Por eso es nuestro secreto, para no meternos en problemas con ella. Pero, a ver, sigamos entrenando, que a mí me encanta el fútbol y, neta, no le veo nada de malo. Ahora, ¿qué te parece? Intentemos con la izquierda, ¿va? Ok. Vamos, tira este penal. Amigui, ayer ya no me conté cuáles que te mandé para que hiciéramos cuentos del trabajo de biología. Perdón, Sam. Es que llegué bien tarde de entrenar fútbol con mi hermana y quedé súper dormida. Pero, Obi, tú y yo hacemos el trabajo de biología en equipo. Te espero a mi casa el sábado en la tarde, ¿te late? Oye, ¿no crees que pueda ser el sábado de la mañana? Es que tengo una cita. ¿Una cita? ¿Con quién? Te conozco desde que íbamos en primaria y nunca habías querido tener novio. Y ahora resulta que tienes una cita. Pues, mira, Zoe. Desde hace mucho tiempo he tenido que decirte algo muy importante y, pues, bueno, poco a poco me he dado cuenta que soy... Es que yo soy lesbiana. A mí me gustan las mujeres. O sea, ¿tienes una cita con una chica? Sí, se llama Jimena. La conocí en el gym y, pues, quedamos de vernos en la tarde. Estoy muy emocionada y ¿tienes algún problema con eso? No manches, ¿cómo crees? Sam, eres mi mejor amiga y si tú eres feliz, yo soy feliz. Ya intuía yo que algo pasaba. Pues, esto es lo que pasa, pero lo importante es que hagamos lo que nos hace felices y que las personas que queremos nos apoyen. Cuenta siempre conmigo. Obvio. No se diga más. Nos vemos el sábado en la mañana. Ok. ¿Qué onda, princesa? Te estoy esperando en el patio para acompañarte a tu casa. Perdón, bebé. Es que me quedé platicando con Sam. Pero ya vámonos. Ay, pensé que eres el mal tercio, así que pues mejor me voy por mi lado. Chaito. Ay. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Bien? ¿Hiciste examen? Ay, sí. ¿Puestionario? Esta camisa está increíble. Se debe muy bien y me encanta ese color. Y qué mejor que usarla para la fiesta de esta noche porque de que me ligo a Montse, me la ligo. Pronto tendrás cuñada. Ya verás. Pero, ¿sabes qué? Se te verá mejor esta gorra. Como mí nomás. Ay, hazme caso. Bueno, pues si dices que esta, pues será esta. Me voy, que no quiero llegar tarde. Cuídate. Cuídate. Me encanta. Mira, mira, mira. Ay, ¿no te dolió? No. Oye, bebita, dentro de poco será el aniversario de bodas de mis padres y están organizando una pequeña reunión. Quiero que tú vayas conmigo. Claro que sí. Ay, me encanta la idea de conocer a tus papás. Y además, te traje este regalito porque me gustaría que los utilizaras ese día. Ah, unos broches. Gracias. Los vi y pues, pensé que te gustaría mucho. Te verás muy bonita. Sí. Ay, chicos, no quiero interrumpir el idilio de amor, pero es que me urge hablar con Zoé. Ok. Ya entendí. Cosa de chicas. Nos vemos a la hora de la salida, ¿vale? Vamos. Bye, Mitch. Bye. Ay, a mí me urge a verte. Es que necesito que me digas qué opinas de estos zapatos. Me los quiero comprar para mi cita con Jimena, no sé. Están súper lindos. Me encantan. Te vas a ver hermosa como siempre. Muchas gracias. ¿Y estos broches? ¡Wow! Están padrísimos, me encantan. Me los regaló a Michelle, pero es que la verdad es que a mí no me gustaron. A ti se te van a ver mejor, te los regalo. ¿Neta? ¿Y qué le vas a decir a Michelle cuando te pregunte? No sé, ya veré qué me invento. Yo también tengo algo que enseñarte. Anoche me probé unas gorras con... Y la verdad es que me encanta cómo se me ven. No manches, amiga, te ves guapísima. Súper sexy, ¿eh? Uy, esta me gusta. Esta es mi favorita. Bueno, pues, con esta información ya terminamos nuestro proyecto de biología. Ay, justo a tiempo, amiga. Ya me voy, y es que no quiero llegar tarde a mi cita con Jimena. Suerte. Bye. Disfrútala. ¿Y dónde está Samantha, nena? Les traje fruta para su tarde de chicas. Samantha ya se fue. Tiene una cita. ¿Por fin tiene novio? Novia. Samantha es lesbiana, tiene una cita con una chica. ¿Qué? Samantha es una descarriada. Mamá, Samantha es una chica igual que yo. No, 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 no es como tú. Te prohíbo que estés cerca de ella, ¿ok? Samantha es una mala influencia para ti. No quiero que sea tu amiga, ¿entendiste? Pero mamá... Pero nada. No te quiero ver cerca de ella. Punto. Oye, qué mala onda que tu mamá ya no quiere que seamos amigas. Pero tú siempre serás mi amiga y nunca dejaré de hablarte. Pues... Mira, yo creo que por lo pronto lo mejor es que no vaya a tu casa para que tu mamá no te regañe y así. Sí, amiga. Gracias por no ofenderte. Pero mejor cuéntame, ¿cómo te fue en tu cita? Ay, ¿cuándo voy a conocer a Jimena? Me divertí muchísimo, me la pasé muy bien con Jimena y... Ay, no sé, estuvo muy padre. Y pues espero que eso de conocerla que sea muy pronto. No manches, ya salió la convocatoria para el equipo de porristas. También se abrió la convocatoria para el equipo de fútbol. Ya me vi, ya llegó nuestro momento, o sea, ya me vi jugando en el equipo de fútbol de la escuela. Ay, y nosotras como porristas apoyándote. Es que mira, es que no nos vale. De promedio.